En este webinar estamos muy contentos de tener la participación de la colega de Costa Rica, Odete Chávez Morales, de República Dominicana, Silvia Iris Tejada Rosario, y también de Perú, Sebastián Bustamante Edken. Bien, la colega Odete Chávez Morales es presidenta del Colegio de Enfermeras de Costa Rica, la colega Silvia Iris Tejada Rosario es jefe de la Unidad de Enfermería del Ministerio de Salud, y el colega de Perú, Sebastián Bustamante Edken, es decano nacional del Colegio de Enfermeras de Perú. Vamos a empezar entonces con la presentación hablando sobre lo que es el acceso universal a la salud y la cobertura universal de salud. Cobertura universal en salud es, segundo la doctora Margaret Chan, el concepto más poderoso que la salud pública tiene para ofrecer. En la verdad, la Organización Panamericana de Salud habla no solo del cobertura universal de salud, pero también del acceso universal de salud. Entonces, vamos aquí en esta presentación breve, más para hacer un ejercicio para que todos comprendan lo que es la cobertura y el acceso universal en la salud, antes de empezar con las presentaciones. La revista The Lancet lanzó al final de 2014, en octubre de 2014, una serie, y en esa serie, en esa revista, se hablaba de una serie de artículos sobre cobertura universal en salud. Este es un término que en el pasado usamos como salud para todos, pero hoy en día, la palabra y la terminología más utilizada es cobertura universal de salud y acceso universal de salud. En el año pasado, en el año 2014, la Organización Panamericana de salud, en su consejo ejecutivo, en el consejo directivo, estableció la estrategia para que los países utilicen para lograr el acceso universal a la salud y a la cobertura universal de salud. En esa estrategia, que todos pueden tener conocimiento a través de la internet, ustedes van a poder mirar que se habla específicamente sobre recursos humanos en salud y de ampliar las opciones de empleo, especialmente en el primer nivel de atención, con incentivos y condiciones laborales atractivas, principalmente, particularmente en las áreas subatendidas, estructurar o consolidar equipos multiprofesionales colaborativos de salud y fortalecer la capacidad resolutiva con acceso a la información de salud y a los servicios de salud y a los servicios de salud, incluido la telemedicina. Y además, fortalecer los perfiles profesionales y técnicos de los recursos humanos para la salud y o introducir nuevos perfiles en coherencia con la transformación o fortalecimiento del modelo de atención que será implementado para el logro del acceso universal a la salud y a la cobertura universal de salud. Pero, ¿cuál es la definición de acceso universal a la salud, ya que tanto hablamos sobre estos dos términos? El acceso universal se define como la ausencia de barreras de tipo geográfico, económico, sociocultural, de organización o de género. El acceso se logra a través de la eliminación progresiva de las barreras que impiden que todas las personas utilicen servicios integrales de salud determinados a nivel nacional de manera equitativa. Tenemos que pensar dentro de la idea del acceso universal, como los recursos humanos se insertan a través de la eliminación de barreras que impiden que las personas utilicen o tengan acceso a servicios de salud y a recursos humanos de calidad y de manera equitativa. ¿Cuál es la definición de cobertura universal de salud? La cobertura universal de salud implica que los mecanismos de organización y financiación son suficientes para cubrir a toda la población. La cobertura universal no es suficiente por sí sola para asegurar a la salud, pero sienta en los fundamentos necesarios para lograr que todos tengan acceso y atención de la salud que necesitan. Hay cuatro líneas estratégicas en esta estrategia del acceso a la cobertura universal. La primera es de ampliar el acceso equitativo a servicios de salud. Y aquí hay una palabra que a nosotros de enfermería nos interesa mucho, que es servicios centrados en las personas y en las comunidades. La segunda línea estratégica es del fortalecimiento de la rectoría y de la gobernanza del sistema de salud. El tercero, el tercero, de aumentar y mejorar el financiamiento con equidad y eficiencia y avanzar hacia la eliminación del pago directo. Y el último, que es de fortalecer la coordinación intersectorial para abordar a los determinantes de la salud. La línea estratégica uno, que es la línea de facilitar o ampliar las opciones de empleo y los modelos de atención a través de ampliar el acceso equitativo a servicios de salud. La misma línea estratégica habla en un modelo de atención centrado en las necesidades de las personas y las comunidades, en la estrategia de atención primaria de salud y a servicios de salud integrales, de calidad, universales y de ampliación progresiva. La misma línea estratégica también habla sobre la ampliación de las opciones de empleo, especialmente en el primer nivel de atención. Yo veo que hay en este webinar la participación de muchos profesores o muchos de las escuelas de enfermería. Entonces, por favor, es importante que los alumnos de enfermería, desde el inicio del curso, se escuchen sobre las opciones de empleo y las oportunidades en el primer nivel de atención. También sobre estructurar o consolidar equipos multiprofesionales colaborativos y la capacidad resolutiva con acceso a la información de salud y a servicios de telesalud. Es importante mencionar las oportunidades que la tecnología hoy en día puede proporcionar a todos los países y fortalecer los perfiles profesionales y técnicos de los recursos humanos para la salud. También en esta estrategia se menciona sobre el empoderamiento de las personas y comunidades de manera que tengan mayor conocimiento acerca de su situación de salud, de sus derechos y sus obligaciones. Y también de la valorización y medición del trabajo no remunerados en salud dentro del hogar con un abordaje multisectorial y profundizar las necesidades específicas de salud. La línea estratégica número 2, que es de fortalecer la rectoría y gobernanza, se discute sobre la posibilidad de fortalecer la capacidad de liderazgo de las autoridades de salud, de formular políticas y planes en que se manifieste claramente la voluntad del Estado de fortalecer o transformar su sistema de salud y que la toma de decisiones debe basarse en la evidencia científica, también considerar la perspectiva ética, cultural y de género, de acuerdo al contexto de salud. También la línea estratégica número 2, hay que mencionar que hay que fortalecer y desarrollar la reglamentación y las entidades para promover el acceso y la calidad de servicios de salud, también como de formar y capacitar, distribuir y cuidar del desempeño adecuado de los recursos humanos, bien como de movilizar y asignar recursos financieros a fin de promover la equidad y el acceso, y de la calidad y uso de las tecnologías de salud en beneficios de la persona, con participación de todos los sectores, por lo tanto una participación multisectorial, fortalecimiento de los sistemas de información y la elaboración de una agenda de investigación financiada adecuadamente y una mejor gestión del conocimiento. La estrategia número 3 no hay específicamente sobre recursos humanos y la línea estratégica 4, que es sobre la evaluación de las políticas, planes, programas y proyectos de desarrollo nacional, para que tengan un impacto en la salud de las personas y comunidades y el fortalecimiento del liderazgo de la autoridad de salud y de la articulación entre salud y comunidad. Dicho eso, yo paso entonces a las presentaciones de los webinares. Agradezco muchísimo sobre la posibilidad de oírlos y al final de las presentaciones. Y así creo que ya podemos pasar para la primera presentación, que será de Silvia Iris Tejada Rosario, que es el chefe de la unidad de enfermería del Ministerio de Salud. Muchas gracias, Silvia, por participar de este webinar y de mostrar a nosotros cómo está la enfermería y su contribución en República Dominicana. Paso la palabra a Silvia Iris Tejada Rosario para que presente la contribución de enfermería en República Dominicana. Silvia, tiene la palabra. Buenas tardes a todas y todos. La República Dominicana agradece a la OPS la invitación para participar en este foro. En la persona de la autora, Silvia Cassiani, aprovechamos la oportunidad para saludar a los demás panelistas de los países de Costa Rica, Odette Chávez y del Perú a Sebastián Bustamante. Contribución de la enfermería y su potencial hacia el acceso universal a la salud y la cobertura universal de salud en República Dominicana. Este es nuestro mapa de la República Dominicana. Tenemos 31 provincias, un distrito nacional, 154 municipios y 237 distritos municipales. Nuestra República Dominicana está limitada al norte por el océano Atlántico, al sur por el mar Caribe, al este por el canal de la Mona y al oeste por el canal del Viento y la República de Haití, con una superficie territorial de 48.442.23 kilómetros cuadrados, con una población general de 10 millones de habitantes, 529.000. Según el Centro de Población y Vivienda del año 2010, el 51.7 son mujeres y el 48.3 son hombres, con una tasa de densidad de 204 habitantes por kilómetro cuadrado. Silvia, por favor, hable cerca del micrófono, por favor, para que te escuche más. Ok, gracias. República Dominicana se encuentra en pleno proceso de transición demográfica. El descenso de las tasas de fecundidad y mortalidad se ha destacado por su celeridad. La tasa global de fecundidad descendió de 7,4 hijos por mujer a 2,2. El perfil epidemiológico de la República Dominicana en el sector salud se han impulsado grandes cambios a partir del año 2001 con la promulgación de las leyes 4201, Ley General de Salud, promulgada el 8 de marzo del año 2001, y la Ley 8701 que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social, leyes que dinamizan los procesos de reformas en el Sistema Nacional de Salud. En relación al perfil salud-enfermedad de la población dominicana, el país se encuentra en una etapa de transición epidemiológica manifestada por la disminución de las enfermedades infecciosas frente a un aumento de las enfermedades crónicas no transmisibles. Enfermedades crónicas no transmisibles como las cardiovasculares, diabetes, cáncer de mama y próstata. Accidentes y violencia, mortalidad materna por infecciones, hemorragias y enfermedades hipertensivas asociadas al embarazo. Mortalidad infantil, enfermedades respiratorias, gastrointestinales y con menor incidencia las prevenibles por vacunas, VIH, SIDA, dengue, malaria y tuberculosis. La República Dominicana ha sido clasificada por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, en el 2003, como un país con envejecimiento moderado, con proyecciones para el 2025 de duplicar el actual porcentaje de personas mayores. Además, se trata de un país que experimenta un rápido descenso de la fecundidad, que a futuras presentará una tasa de crecimiento de la población adulta mayor más elevada que el resto de los grupos de edad. La esperanza de vida de dominicanos y dominicanas es de 70.6 años para hombres y 76.9 para mujeres. En cuanto a recursos humanos de enfermería y sus desafíos actuales, en República Dominicana persisten profundos desequilibrios y brechas en la disponibilidad, distribución, composición, competencia y productividad de los recursos humanos en salud, que se acentúan en el primer nivel de atención, especialmente en el recurso humano de enfermería. Una relación de centros de primer nivel de atención y recursos humanos a nivel nacional, tenemos unas 1.407 unidades de atención primaria, perdón, establecimiento, y 1.744 unidades de atención primaria, solo para ver una panorámica con la cantidad de profesionales que tenemos a ese nivel. Un poquito pequeño, pero se ve, sí. Médicos, tenemos 3.318 médicos y personal de enfermería 1.348. Cabe resaltar que de este personal de enfermería apenas el 10% es profesional. En la distribución del personal de enfermería por 10.000 habitantes, tenemos mucha desigualdad en cuanto a licenciadas y auxilares de enfermería. Esta gráfica, pueden observar que la desigualdad es destacada. En cuanto a la oferta académica de enfermería y el número de programas, tenemos unas 12 universidades que imparten la carrera de enfermería con 22 programas, más un programa de profesionalización de auxilares de enfermería que se imparte en seis provincias del país. El número de enfermeras matriculadas y egresadas de las universidades, tenemos un corte de unos siete años, donde en siete años egresaron 8.931 estudiantes y apenas, perdón, ingresaron 8.931 estudiantes y egresaron apenas 3.808 estudiantes. La reforma de salud en República Dominicana hacia la cobertura universal de salud, igual que en otros países, la salud en República Dominicana es un derecho constitucional. La cobertura universal en salud es un componente central del desarrollo humano y significa que todas las personas y las comunidades tengan acceso equitativo a los servicios integral e integrados y garantizados que necesitan a lo largo del curso de vida y sin dificultades financieras. El actual patrón epidemiológico, con un predomino de las enfermedades crónicas degenerativas, junto a los problemas de salud relacionados con los estilos de vida y las condiciones socioambientales de la población, condujo a orientar y definir estrategias para abordar la nueva situación como un cambio en el sistema de salud. Situación de enfermería en la República Dominicana. Tenemos un acentuado déficit de profesionales de enfermería para satisfacer las necesidades y demandas del sector salud. Las últimas mediciones de los indicadores de las metas de recursos humanos reportaron 3.8 enfermeras por 10.000 habitantes. Y los indicadores básicos de 2004 reportan la misma situación, pero 21.2 médicos por 10.000 habitantes. La meta establecida por la OPS, OMS, de 25 profesionales por 10.000 habitantes, según los indicadores actuales, tenemos médicos y enfermeras 25 por 10.000 habitantes, pero con la desigualdad de que médicos 21.2 y enfermeras apenas 3.8. La densidad de recursos humanos de salud, según la regionalización, también es evidente la desigualdad por región y por provincia. Los principales desafíos y retos que tiene enfermería en la República Dominicana impulsar la formación de recursos humanos especializados de acuerdo a las proyecciones demográficas y epidemiológicas, incentivar el desarrollo y distribución nacional del capital humano especializado con base en las necesidades regionales de atención a la salud, desarrollar competencias gerenciales en el personal directivo que fortalezcan la toma de decisiones en salud, contribuciones de enfermería al acceso universal a la salud y la cobertura universal de salud, actualización permanente del personal de enfermería para responder a los cambios acelerados en el sistema de salud en los modelos de atención, así como la introducción de tecnología para responder a las demandas del mercado y a las características de la población, mejorar la equidad en la distribución del recurso humano de enfermería, fortalecer la investigación en la enfermería basada en evidencia, implementación del manual de cargos y perfiles, supervisión del cumplimiento de las normativas de enfermería, oficialización del reglamento técnico de enfermería, puesta en circulación de los modelos de enfermería comunitaria, salud factora reproductiva y proceso de atención de enfermería. definición de modelos de atención de enfermería clínico y comunitario, capacitación del personal en servicio para la implementación de los modelos, descentralización de los servicios de salud enfocada a las necesidades locales, incluyendo requerimientos de recursos humanos en enfermería, mantener el programa de profesionalización de auxiliares de enfermería, protocolización de los cuidados con herramientas de investigación basada en evidencia, acceso a programa de becas para estudiar enfermería en las universidades, elaboración de propuestas para mejorar las condiciones de vida de las enfermeras, prioridades de enfermería en república dominicana, como hemos visto en nuestra panorámica, las prioridades de enfermería en república dominicana, es el grado, el posgrado y la profesionalización de las auxiliares. La profesionalización de las auxiliares es un desafío para la cobertura universal de salud. Las especialidades en obstetricia, salud familiar, geriatría, pediatría, para enfermería es esencial para la consecución de los objetivos del milenio. Hemos terminado nuestra presentación, gracias por su atención. Muchas gracias Silvia. Fue una excelente presentación y para que tengamos más conocimiento de cómo está la enfermería en República Dominicana. Entonces, si hay alguna pregunta de ustedes para Silvia, sería bueno para escuchar un poquito más de ella, de cómo está la enfermería. Yo, así que espero que ustedes escriban, porque yo ya veo que algunas personas están escribiendo. Silvia, yo quería que tú comentaste un dato que tú presentó, que es sobre el número de enfermeros que ingresan en las universidades y el número que salen. Tú he dicho que 8 mil estudiantes ingresaron y 3 mil solamente salieron. ¿A qué tú crees que pasa eso? ¿Cuál es el problema? Bueno, nosotros entendemos que la rigidez de horario, la carrera de enfermería se imparte el día entero. La mayoría tiene que trabajar para poder estudiar. Y la universidad estatal, es la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que es la que tiene 10 programas. El sistema es un poco deficiente, el sistema. Por ejemplo, se puede proyectar una asignatura en la mañana, otra en la tarde, otra en la noche. O sea, que las proyecciones no son por bloque. Y hemos analizado la posibilidad de, será negociar con las instituciones, con las academias, a ver si especialmente por enfermería, se pudiera contemplar otro tipo de horario, otro tipo de planificación, donde las asignaturas pudieran salir en bloque. Ok, gracias, Silvia. Hay una otra pregunta que es de Lisa. Si hay más médicos que enfermeras en la República Dominicana. Si ella entendió bien. Sí, hay 21.4 médicos por 10.000 habitantes y 3.8 enfermeras por 10.000 habitantes. O sea, la desigualdad es muy abismal. Muy bien. No muy bien, porque es un problema, no, pero bueno saber de eso. Otra pregunta, ¿hay algún plan concreto del Estado para resolver el déficit de enfermeras? ¿La formación de enfermeras es mediante el sistema público o también privado? En estos momentos, por iniciativa de la señora ministra, estamos revisando un convenio que se hizo en el 2007 por 10 años. Tenemos pendiente dos años, entonces estamos revisando el convenio para hacer algunas enmiendas o una nueva propuesta para ver cómo mejoramos ese problema que tenemos en el país. Las auxiliares están muy motivados para entrar al programa de profesionalización. El programa de profesionalización es más flexible que el programa regular. Se le permite a ella, o sea, se le proyecta las asignaturas por bloque. Entonces, lo que hemos observado para poner en la propuesta es que el programa regular sea igual que el programa de profesionalización, porque ellas están optando por el programa de profesionalización más que por el programa regular. Una otra pregunta de las colegas de Cuba, de Idaunes Infante. ¿Cómo tienen estructurados los programas de estudios para la capacitación permanente de los recursos humanos? Silvia, escuchó cómo se estructuran en el país o las universidades la formación en términos de capacitación permanente de los recursos humanos, de salud y de enfermería. Bueno, esta parte en cuanto a la educación permanente se está realizando a través de la formación de comités. Entonces se hacen capacitaciones en cascada por diferentes componentes y además en cada hospital hay una enfermera docente que se encarga también de hacer un programa, planifica un programa de educación permanente. ¿Y la atención primaria de salud? Tenemos un componente también de enfermería comunitaria que también se ha ido capacitando a ese recurso humano de enfermería. También en la actualidad en la Universidad Autónoma de Santo Domingo se está impartiendo una especialidad en salud familiar donde se está capacitando a todo el recurso humano que trabaja en el primer nivel de atención. Pero ahí tenemos un problemita también que el porcentaje mayor de enfermería, son auxiliares de enfermería, pero se está capacitando. A ese nivel las profesionales van a recibir su título de especialista en salud familiar y las auxiliares van a recibir un título de participante. Otra pregunta y la última es, ¿quién regula la aprobación de planes de estudios en enfermería? Si es el Ministerio de Salud o el Ministerio de Educación o otro. Hay un Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, que regula la formación de educación superior. Hay un Ministerio de Educación, hay un nivel que es el nivel de bachiller técnico con dos años de formación. Este es regulado por el sistema de educación. Y las auxiliares de enfermería, está regulada la contratación para entrar al sistema mediante la aplicación de un examen de evaluación de competencia. Que aunque mayor parte de la atención está en manos de auxiliares, pero las auxiliares están bien capacitadas porque el Ministerio tiene control de ese recurso humano antes de ser contratado a través de la evaluación de la competencia mediante la aplicación de un examen único. Ok, con eso terminamos las preguntas, Silvia, muchísimas gracias. Y yo veo que el programa de profesionalización en enfermería, de las auxiliares de enfermería, es urgente, ¿no? Con el número de enfermeros que ustedes tienen, que hay que crecer mucho más, al mismo tiempo de pensar estrategias para retener los estudiantes en las universidades. No es posible que entre 8.000 estudiantes que quieren continuar y que quieren estudiar y que quieren buscar enfermería como profesión y después que solo salgan 3.000 estudiantes. Entonces, eso es una prioridad urgente del país. No sé si tú quieres hablar alguna cosa más, si no vamos a pasar para las próximas presentaciones. Y hay también aquí de Gloria un comentario de que es importante mejorar las condiciones y expectativas de empleo tanto en el sector público como en el sector privado. Sí, ese es un reto para varios países, ¿no? Porque si las condiciones de trabajo no son atractivas, vamos a tener dificultades para retener el personal. Muy bien, vamos a escuchar ahora Perú. Doctor Sebastián Bustamante Edkin, decano del Colegio de Enfermeros del Perú, que va a presentar sobre la contribución de la enfermería en la región de las Américas y en Perú. Bienvenido, doctor Sebastián. Es un gusto para nosotros tener a ustedes en este webinar. Muchas gracias y siga adelante, por favor, con la presentación. Muy buenas tardes. En primer lugar, para saludar a todos los presentes y a OPS, organizador de este evento que es muy importante para los enfermeros latinoamericanos poder compartir y articular de repente, después bajo ese auspicio de OPS, los aspectos concretos en relación a cómo potenciamos el papel de enfermería en esta estrategia del acceso universal y de la cobertura universal de salud. Muy breve, en relación al contexto nuestro, estamos con inicios de avanzar hacia un sistema integral en el país, pero nuestro sistema aún sigue siendo fragmentado. Estamos en un proceso de reforma de salud, pero el problema nuestro es que estas reformas de salud están ligadas más a gobierno que a Estado. De ahí que desde el año 90 es que tenemos 30 años, cerca de 30 años de reforma de salud y no hemos conseguido muchos aspectos. Entonces, nuestro sistema está todavía desintegrado, la seguridad social por su lado, el trabajo del Ministerio de Salud por otro lado, el sector privado aparte, y también las fuerzas armadas y policiales. Entonces, eso nos ha traído dificultades con respecto al trabajo. Ahora, en relación a los aspectos ya del trabajo, aquí en el país, de alguna forma en la parte de enfermería hemos avanzado, porque antes del año 80 que teníamos diferentes niveles de formación de enfermería, hoy tenemos solo dos niveles de formación. El nivel profesional universitario y el nivel de técnico. O sea, no tenemos otro nivel. La enfermera se forma desde el año 80 para adelante solo en las universidades y el título profesional es el de licenciado en enfermería y a nivel no profesional tenemos el nivel de técnico de enfermería. Esto nos ha permitido de alguna forma homogenizar, potenciar y fortalecer el espíritu de cuerpo y de la categoría como una profesión que indudablemente queremos ganar esa visibilidad social dentro del país. Los diferentes niveles de atención continúan, aunque no hay claridad aquí en cuanto a los agentes y actores, porque cuando en un momento hable yo de la rectoría y gobernanza, que me parece que es un punto importantísimo como estrategia, vamos a encontrar por ejemplo que no hay una rectaría y gobernanza desde el Ministerio de Salud con respecto a algunos agentes, como es por ejemplo los municipios. Los municipios de su actuar en salud han quedado un poco al margen de las políticas que ya voy a explicar en su momento. Hay fuentes diversas de financiamiento, el financiamiento aún es bajo, inclusive aún no hay claridad en esta parte de financiar el concepto de atención primaria, primer nivel de atención. Ahora, el gobierno ha hecho un esfuerzo muy grande en estos últimos años, estamos inaugurando 22 hospitales nacionales distribuidos en todo el país, y esto nos está llevando a una emergencia en cuanto a una escasez de profesionales básicamente especializados, y a enfermería le toca pues un aspecto muy fuerte, por ejemplo necesitamos predmidas enfermeras especialistas para poder cubrir esa demanda creada por la ampliación de todas las instalaciones que tienen con el sistema hospitalario, y sin contar el déficit que tenemos aún en los niveles del primer nivel. Hay una disparidad estructural y de recursos tecnológicos, además de la gran variedad del público usuario en este sistema. Y como ejes estratégicos, yo estoy inaugurando un programa de gestión, he sido recientemente elegido decano, y dentro de los enfermeros, como un consenso de articular a la enfermería con el Estado y con la sociedad civil, nos hemos planteado cinco ejes de trabajo, que yo estoy viendo con mucha satisfacción porque coincide con la temática que estamos tratando en relación a la cobertura y al acceso universal de la población a la salud. Un primer aspecto que vamos a dar fuerte es la parte de la inclusión de la enfermera en la política pública. Como tenemos un único nivel, el nivel profesional universitario, esto nos va a permitir de alguna forma en los próximos tres años hacer una gestión para que la enfermera tenga el mismo trato digno en cuanto a salarios, en cuanto a privilegios, porque las relaciones laborales con el Estado principalmente, existen diferentes tipos de vínculos laborales, y esto lleva a una diversidad para que a la misma función de enfermera existan diferentes niveles remunerativos, dentro de otros aspectos. Y la gestión institucionalizada, bueno, es un aspecto institucional ya del Colegio de Enfermeros que queremos completar esa descentralización para que no sea solamente Lima como el centro, sino a todas nuestras regiones. Y la calidad del cuidado y fortalecimiento del profesionalismo, que hay necesidad de que la enfermera pues no se aleje de esta parte del trabajo profesional, que no vaya mucho hacia la tecnología fría, sino que incluyamos esta parte del concepto humano en todos estos aspectos del trabajo tradicional de enfermería. Y en el estratégico 4, que yo lo veo mucha relación con el acceso universal y con los aspectos de la cobertura, el fortalecimiento de nuevos espacios de trabajo en la enfermera. Hoy estamos como país viviendo una bonanza económica que no nos va a durar mucho si es que no el país no invierte en una política de sostenimiento y de desarrollo y calidad humana, pero es una oportunidad y una coyuntura en donde, por ejemplo, como colegio profesional estamos con una ley ya en el Congreso, con todos los dictámenes debe entrar al pleno del Congreso para aprobarse sobre la aprobación del consultorio independiente de la enfermería, de tal forma que los enfermeros podamos tener consultorios en los servicios de salud y también en la práctica autónoma. Este es un aspecto, por ejemplo, importantísimo, igual que estamos en plena coordinación de poner, de colocar, o tener una plaza, un cargo de enfermera en las escuelas primarias y secundarias, que ya lo tienen otros países de Latinoamérica, pero que en el Perú no existe, sobre todo en la educación pública. Y esto nos va a permitir aumentar el acceso a la cobertura, tanto en el espacio municipal como en las escuelas, en la educación básica y secundaria, así como también en los otros sectores del medio ambiente y en el sector de las empresas con el área de salud profesional. Y finalmente, fortalecimiento de las competencias tradicionales emergentes en la educación de enfermería, que nos va a llevar a un trabajo muy fuerte entre colegio profesional de enfermería, las instituciones que demandan, las patronales y las universidades con esa oferta, porque nosotros tenemos un problema aquí tampoco de no planificación de desarrollo de recursos humanos de las universidades. Por ejemplo, hay universidades que ofrecen mucha formación de enfermeras. Tenemos en el país alrededor de casi 4.000 enfermeras que ingresan, que más adelante lo vamos a presentar. En ese sentido, entonces, queremos articular, ya se ha avanzado en esta parte, pero queremos darle más, profundizar más en esta parte. En relación a la práctica avanzada, nosotros tenemos aproximadamente 77.000 enfermeros ya colegiados. Todos estos son enfermeros licenciados. No está contándose aquí el personal técnico. Son los que están registrados en el SET. Y diríamos que es la totalidad de enfermeros del país, porque aquí existe la ley de colegiación que es obligatoria. O sea, nadie ejerce si no está inscrito en el colegio de enfermeros. De ellos, dentro de las estadísticas que tenemos, por ejemplo, enfermeras especialistas, con un segundo título de especialidad, tenemos alrededor de 10.000. Maestría registrada tenemos 370, pero probablemente haya mucho más. Lo mismo en doctorado. Aparecen como registro de 40, pero tenemos más población en esta parte de la práctica, de la práctica de la calificación avanzada. En el siguiente gráfico, estamos mostrando esta distribución en relación a género y al grupo etario. La mayor parte de nuestro grupo etario de enfermeras está alrededor de los 30, 40 años. Es decir, una etapa muy importantísima. Hay un aumento de grupo etario de jóvenes y así también que hay un incremento del personal masculino. En este caso, el decano es del género masculino. Entonces, hay un apunto que nos parece muy importantísimo porque en algunas áreas hay una demanda muy importante de personal masculino dentro de la enfermería. El otro aspecto, bueno, aquí está una distribución a nivel de país. Aún seguimos como un país centralista. Miren, de los 77.000 enfermeros, 27.000 están en Lima, que es el Consejo Regional 3. Entonces, casi el 40% de enfermeras están en Lima. Entonces, seguimos concentrando desde el punto de vista de la población. Más que Lima, tiene también casi el 40% de la población nacional. Y en las demás regiones, que son 27 regiones, más o menos se distribuye casi semejante la población de enfermeras en todo el país. ¿Me retroalimentan, por favor, si estoy yendo bien? Sí, está excelente, Sebastián. Puedes seguir adelante, muy bien. Muchas gracias. Gracias. En el siguiente gráfico, igual, lo que ya les decía, es incremento que estamos teniendo del número de colegiados por registro, ¿no? Desde el año 80, que tenemos nuestra estadística, al 2014. Y fíjense, en el 2014 hemos pasado a los 4.000 nuevas enfermeras que se registran. Y ya para este año, porque los registros ya tenemos en este año por encima del 60% registrados, porque se registran más en el primer semestre del año. Entonces, pueden ser muy pocos los que en los próximos años se registran. Entonces, ¿esto qué nos está llevando? Nos está llevando a que no hay, en el Perú diríamos, no habría escasez de enfermeras. No lo hay, desde el punto de vista de la oferta, desde las universidades. Lo que sí existe es que hay un cuello de botella, hay un cuello de garrafa en cuanto a la captación y dotación desde los empleadores, Ministerio de Salud, Seguridad Social y otros, con respecto a captar enfermeras para el sistema de atención de servicios de salud. Entonces, ahí nos preocupa porque hay una oferta desde las universidades, pero no obstante, los servicios, hay escasez de enfermeras en servicios de salud, pero es por falta de planificación y porque no se tiene clara esta parte todavía de la operacionalización o de la parte concreta, cómo ir asegurando la cobertura y el aseguramiento universal, que son los dos temas importantes. Bueno, en relación a la formación, existe una asociación nacional de facultad y escuelas de enfermería, pero que ha sido su papel muy débil en relación a esta forma de dar rectoría, de repente, a la formación. Las universidades son autónomas, hay una diversidad de planes curriculares, cada universidad, de acuerdo a la ley, es autónoma, entonces no hay un éxte tampoco rector para dirigir y más o menos homologar o tener criterios comunes de problemática nacional, de tal forma que la formación vaya a ese tipo de problemática. Esta articulación está aún débil, vamos a, claro, hay un esfuerzo del gobierno, por ejemplo, hay un examen nacional de enfermería, que eso se realiza para los egresados, la mayor parte de universidades están preocupadas por una formación a nivel de competencias, y también desde el gobierno empezó ya la acreditación de las carreras, pero esta acreditación de las carreras aún ha sido débil. Tenemos de las 97 entidades formadoras, solamente alrededor de 10 son las que ya están en camino a completar su acreditación de carreras. Tal como ya lo había mencionado, como este es un país en estos 20 últimos años, nuestro perfil productivo cambió. Desde un país dedicado más a la exportación de materias primas provenientes de la agricultura, hemos pasado a un país de producción extractiva minera. Entonces esto nos ha llevado a tener problemas muy grandes en cuanto al manejo ambiental de nuestros, en todo el país, sobre todo en las regiones donde la minería ocupe el 90% de la actividad productiva. Esto nos ha llevado a que haya una preocupación desde el Estado por la parte ambiental, inclusive tenemos una secretaría, perdón, sí, pues una secretaría o Ministerio de Salud o Ministerio de Medio Ambiente. Entonces de tal forma que yo avisoro aquí en el Perú que el Ministerio de Salud no va a ser el único empleador, la enfermera va a diversificarse al Ministerio de Educación, del Medio Ambiente y otros, que esa es la idea, porque entonces nosotros estaríamos traspasando en este concepto de intersectorialidad y por lo tanto la formación y la mirada de los ejes estratégicos no puede centrarse solamente en el sector salud sino en los demás. Y definitivamente, por ejemplo, los municipios tienen su propia ley orgánica y son autónomos frente al Ministerio de Salud. Esto nos va a llevar a cómo, por ejemplo, en una mirada intergubernamental, porque el gobierno local es autónomo de los gobiernos regionales y del gobierno nacional. Y lo mismo ocurre desde el punto de vista de los sectores. Entonces se nos presenta pues una mirada de que los enfermeros, sobre todo los liderazgos de enfermería, podamos empezar a estudiar y a prepararnos en los conceptos de intersectorialidad, intergubernamentalidad y como es un país también con diversidad cultural, entonces el tema de interculturalidad tiene que darse. Entonces yo creo que en este tema de asegurar la cobertura y el aseguramiento, el tema intercultural, el tema intersectorial, el tema intergubernamental son temas que tenemos que conectarlos. Bueno, yo quiero pasar de largo esta lámina porque son problemas muy generales que sabemos que lo compartimos con Latinoamérica, esta problemática, tanto de los diversos factores que pueden estar excluyendo a nuestra población. Y finalmente decir a los oyentes como a los directivos de OPS que han tenido después de organizar este evento que me parece muy importantísimo, es decir pues que nosotros como país, de lo que he escuchado ya en las presentaciones, no somos ajenos, estamos en el mismo nivel, atravesados por los mismos factores y los determinantes que puede haber. Y bueno, tal vez pasar a la parte de las preguntas que hubieran lugar para terminar esta presentación. Muchas gracias. Muchas gracias doctor Sebastián, fue una excelente presentación. Y también con Silvia en República Dominicana, ahora con Perú, podemos mirar las convergencias que tenemos en la enfermería, los retos y las dificultades que tenemos. Yo voy solamente preguntarte una cosa más que a mí me llamó la atención. Primero es el incremento del género masculino en la enfermería. Esto está pasando también acá en Estados Unidos, donde hay un número relativo de hombres que están buscando enfermería como profesión. Y además saber cómo está el país en términos de la tensión que pasó el año pasado en enfermería, cómo ustedes están ahora en el país sobre lo que oímos de las tensiones de enfermería en el año pasado. Si paso la palabra, Sebastián. Muchas gracias. Aquí estoy encontrando algunas preguntas que me parecen muy importantes comentarlas. Por ejemplo, si bien es cierto, tenemos una proporción muy alta de enfermeras con nivel universitario. Realmente las posiciones conquistadas son muy pocas, tanto dentro del mismo sistema, pero hemos ido avanzando. Por ejemplo, la enfermera en los niveles regionales puede acceder a ser directora de servicios de salud ahora. Entonces ha sido una conquista muy importantísima de acceder a estos espacios regionales, no en el nivel nacional, pero sí en los espacios regionales. Claro que esto nos ha traído algunas dificultades con el poder tradicional, no de desconfiar del trabajo de la enfermera, pero enfermeras que han asumido puestos de dirección lo han hecho muy bien y eso ha hecho tener más visibilidad como profesión. El otro aspecto es la incursión que las colegas han hecho en la parte de la política. Contamos con varios alcaldesas o prefectos locales y esperamos que en el próximo 2016 tengamos algunos congresistas de la República. En fin, estamos con buena mirada de lograr más aspectos de posicionar a la enfermería en los espacios del Estado, en los espacios sociales. Lo que sí es cierto es que a niveles de los centros de formación en las universidades, inclusive tenemos rectoras que son enfermeras, vicerectoras que son enfermeras. O sea, el posicionamiento mayor ha sido en el espacio académico y estamos en ese nicho en los demás espacios sociales. Bueno, yo creo que aquí en esta parte mirada amplia sí, porque estamos entendiendo ahora los enfermeros, los líderes de enfermería del país, es que tenemos que, a ver cómo lo diría, emanciparnos de estar solamente en el espacio tradicional de los servicios de salud. Tenemos que ir más allá. Y ahora, por ejemplo, nosotros estamos a la conquista de la enfermera dentro del sector educación, dentro del sector municipal, lo cual pues nos va a permitir tener una visibilidad social mayor de enfermería. Pero aquí el tema pasa necesariamente por la formación. Entonces no podemos lograr mucho eso cuando seguimos formando enfermeras para la parte operativa clínica, por ejemplo. Entonces los currículos de formación no están dando esa posibilidad de mirada amplia, una mirada hacia las políticas públicas, una mirada hacia los sociales. Ahí aún tenemos dificultad, en este caso, con la formación, que yo creo que un trabajo coordinado, amplio, y tal vez con el apoyo de OPS podríamos estar mirando hacia una enfermería más social, hacia una enfermería que vaya, que traspase más allá de los linderos del sector salud. Gracias. Sebastián, hay una pregunta de Cuba, de Emna Hernández. ¿Qué tiempo dura la formación de la enfermera especialista? Sí, la formación de pregrado es cinco años, porque nosotros tenemos una formación básica de once años, y más cinco está en los dieciséis años, que es el promedio. La especialización, de acuerdo a nuestra legislación, va de un mínimo de un año a tiempo completo, y generalmente es año y medio, las universidades lo ofertan en programas de año y medio. La maestría es dos años y el doctorado es tres años. Esos son los tiempos de formación de la enfermera. Y una última pregunta, si existe algún espacio de enfermería que puede impactar en la toma de decisiones con relación a cambios legales que favorezcan la disciplina. En esa gesta es que estamos, porque, por ejemplo, yo estoy encontrando que si le damos un rol importante al colegio de enfermeros, que tiene un poder muy grande, estoy descubriendo hoy como decano recién inaugurante, tiene un poder muy importante porque es portavoz, en este caso, en los niveles de alta dirección, en los ministerios. Yo tengo, por ejemplo, acceso al Ministerio de Salud y conversar directamente con los asesores y todo, a nivel ministerial del gabinete del ministro. Ahí tenemos algunas enfermeras, por ejemplo, una de las asesoras principales del ministro es una enfermera. Y así estamos tratando de posicionarnos en esos espacios, porque ha habido también un alejamiento. Pero hoy, la forma de que la enfermera sea incluida en la política pública es que no la van a llamar. Nosotros tenemos que hacernos invitar, o por lo menos tenemos que participar. Y ahí es que estoy seguro que vamos a generar normas, negociación de tal forma que la enfermera tenga presencia en las diferentes políticas, políticas de salud y en los nuevos espacios a los cuales yo me refería. Sebastián, desde Nicaragua, ¿cuáles son las, la pregunta es, ¿cuáles son los perfiles de formación de enfermeros y enfermeras que ustedes tienen? Yo comprendo que tú ya habías dicho que es de enfermeros licenciados, técnicos de enfermería y especialistas, maestrías y doctorados. No sé si hay alguna otra pregunta. Sí, cierto, yo ya lo dije. Nosotros tenemos en la formación general solo dos niveles, que son independientes. La universidad es la única institución que forma los profesionales de enfermería y los técnicos de enfermería son formados por el Ministerio de Educación y no hay un pase directo de repente de que un técnico pueda formarse como enfermero, no. Tiene que entrar al sistema desde el inicio, no hay esa convalidación de estudios. Entonces, esto es un tema también que en su momento se analizará, pero lo cierto es que, como ya lo dije, solo el nivel profesional es el nivel universitario de licenciado y luego los estudios de postítulo con las especializaciones y la otra línea que ya es en la parte de postgrado con la maestría y el doctorado. Muchas gracias, Sebastián. Y estamos, creo yo, con un excelente webinar, un seminario en línea, con varias presentaciones muy, muy interesantes. Hay otras preguntas aquí, pero después podemos pasar a Sebastián para que las conteste. Y seguiremos con la presentación ahora y la próxima presentación será de Costa Rica. Yo tengo un gusto de llamar ahora a la colega Odete Chávez Morales, que es presidenta del Colegio de Enfermeras de Costa Rica. Odete, muchas gracias por aceptar esta invitación de OPS para participar de este webinar y, por favor, siga adelante con tu presentación. Buenas tardes, amigos y compañeros latinoamericanos. A los compañeros de la OPS, gracias por esta gran iniciativa. Considero oportuno compartir nuestras experiencias y fortalecer nuestra práctica en nuestros países. Bueno, como dijo la doctora Cassiani, me corresponde, como costarricense, presentar nuestra realidad nacional. Costa Rica tiene una extensión territorial de 51 mil kilómetros cuadrados y con una densidad poblacional de 84.2 habitantes por kilómetro, con una población total de aproximadamente 4.763.130 personas. De esto, un 59% de la población habita en zonas urbanas y un 41% en zonas rurales, según estudios del INEC. La estructura poblacional del país, registrada en el 2014, está compuesta por un 51.6% que representa mujeres y un 48.4% hombres. En el 2015, la población del país registró una esperanza de vida a nacer de 79.9 años de edad y esto representa que entre los grupos, para las mujeres, la expectativa de vida al nacer es de 81 años y para los hombres 78 años, con una tasa bruta de nacimiento de 15 nacimientos anuales por cada mil mujeres en edad fértil. Para el 2014, la tasa bruta de mortalidad fue de 4.17 muertes por cada mil habitantes y la tasa de mortalidad infantil fue de 7.89 por cada mil nacidos de edad. Estos indicadores se deben a que en nuestro país, tanto el derecho a la vida como el derecho a la salud y el derecho al seguro social tienen rango constitucional y gozamos de un sistema de salud único con cobertura universal. Gracias a esas decisiones de los años 40, nuestro país tiene una definición dentro del sistema de salud como uno de los logros más importantes para la sociedad civil. En este gráfico podemos ver que se muestra que el país actualmente goza de un llamado bono demográfico debido a la existencia de muchas personas adultas jóvenes en etapa productiva y una relativa baja relación de dependencia. Este bono democrático se representa en el país gracias a la tendencia de aumento en la esperanza de vida, la alta natalidad del pasado y la baja natalidad que actualmente vive en el país. Según el Ministerio de Salud, en el 2014, la población del país contaba con una esperanza de vida de 79.9 años de edad y la tasa bruta de nacimiento, como ya lo mencioné, es de 15 nacimientos anuales por mil mujeres en edad fértil. Cabe agregar que otra de las características del proceso de transición en el perfil demográfico del país es la tendencia observada en el incremento de personas adultas mayores gracias al aumento en la esperanza de la vida. Esta tendencia incrementará la tasa de dependencia existente en el país durante los próximos años, que es el gran reto en el cual el sistema y los profesionales de la salud tenemos que visualizar. Según estimaciones del Centro Centroamericano de Población, si bien para el 2010 la población entre 40 y mayor de 65 años representó un 26%, se estima que en el año 2035 representará un 47% de la población, doblándose la cantidad de personas pertenecientes a este rango de edad. La tendencia al envejecimiento se presenta uno de los principales retos a atender por la presión que generará principalmente en los sistemas de pensiones y los sistemas de salud. Se verá afectado tanto el régimen de pensiones no contributivo de la caja costarricense del seguro social como la prestación de los servicios centralizados en la caja costarricense del seguro social. Por otro lado, la significativa presencia de población joven implica también desafíos relacionados con la mejoría de los procesos de aseguramiento y de servicios de atención de salud. En este otro gráfico podemos observar que Costa Rica muestra a índices de salud muy favorables. No obstante, persisten algunos problemas que representan importantes retos al Sistema Nacional de Salud. El IHMM en el 2013 nos indica que la distribución porcentual de la carga de enfermedad por grupos es la siguiente. Actualmente, el 79% representa las enfermedades no transmisibles, es decir, enfermedades como isquemia del corazón, anomalías congénicas, enfermedades crónicas, renal crónicas, accidentes cerebrovascular, cirrosis, cáncer gástricos, enfermedades crónicas, enfermedades crónicas, un 11% representa grupos de lesiones, lo cual es sumamente importante porque se logra destacar que nuestro país tiene un proceso muy importante de incremento de incremento de la violencia, principalmente todas aquellas relacionadas con violencia doméstica, los accidentes de tránsito, los homicidios y los suicidios. Y un 10% que si bien nos sentimos orgullosos, no podemos dejar de visualizar ni de controlar que son las enfermedades transmisibles maternas, neonatales y nutricionales. Entre las enfermedades de declaración obligatoria con el año 2014, se observa que las que más se presentan con mayor frecuencia se encuentran la diarrea, el dengue, la gonorrea. Los casos de dengue han venido en aumento en los últimos años y lo anterior se da a pesar de los esfuerzos de las instituciones que conforman el sector social y los recursos invertidos por el Ministerio de Salud en la prevención de estas enfermedades. Acá podemos observar que las causas por grupos de enfermedad esencialmente permite a todos los profesionales y a nosotros como las enfermeras y enfermeros de este país visualizar cuáles son realmente los problemas que nuestra población se encuentran en este momento y cuál es el aporte que nosotros podemos brindar tanto a las enfermedades que tienen un gran índice y que son prevenibles, o por lo menos tener el recurso para ser atendida. Principalmente tenemos los desordenes mentales y el comportamiento que también se va asociando a un gran incremento con las enfermedades de lesiones en carreteras y que también visualizando el gráfico podemos determinar que estos grupos esencialmente afectados son nuestra población joven. Por lo tanto, esto tiene una gran implicación no solo en el sistema sino también en el futuro de nuestro país. Costa Rica enfrenta también varios retos y bajo la visión de la Organización Mundial de la Salud que ha venido estudiando este proceso sobre los retos de los sistemas de salud, nosotros como país tenemos claridad que el aumento en la expectativa de vida y envejecimiento de la población va a forzar más nuestro sistema lo cual es todo con el incremento de la expectativa de vida va a incrementar las enfermedades crónicas y desafío de manejar la comorbilidad. Asimismo, la coexistencia de problemas de salud asociados a la pobreza y exclusión social. A partir de los años 90, nuestro país no ha logrado bajar el 20% de pobreza que tiene nuestro país. Sin embargo, gracias a que nuestro sistema de salud tiene rango constitucional y tiene una cobertura universal nuestro sistema se basa en los tres principios básicos de universalidad, solidaridad y equidad por lo cual los que más tienen, tienen que contribuir en la cuota de pago para brindarle los servicios a los que no tienen. Sin embargo, con el incremento de las enfermedades crónicas, el sistema también tiene un gran reto. Además, también los cambios de los determinantes de la salud, donde cobra importancia la conducta de los individuos, factores del medio ambiente y de consumo. A medida que las intervenciones por la cronicidad de las enfermedades se vayan dando y teniendo una población envejecida, por supuesto que nuestro sistema también entra en una crisis financiera y también un desequilibrio entre las necesidades y los recursos y esto debido a que para tratar este sinnúmero de patologías, la tecnología es más compleja y costosa. Bueno, en Costa Rica, igual que el sistema de salud está establecido constitucionalmente, el Estado también tiene una organización y nos delega a los colegios profesionales la obligatoriedad de regular y supervisar el ejercicio y la formación del recurso humano. El Colegio de Enfermeras fue creado en 1959 por la Ley 2343, la cual establece su forma de organización interna, pero también nos permite a nosotros tener un sistema corporativo, es decir, todas las enfermeras y enfermeros nacionales y extranjeros que quieran ejercer en Costa Rica deben de tener el permiso del Colegio de Enfermeras. La formación de las universidades se trabaja en forma conjunta de acuerdo a un plan. Sin embargo, en los últimos años hemos tenido una fragmentación en esa formación, hoy por hoy es uno de los mayores retos. Dentro de esa misma visión corporativa, el Estado nos permite organizarnos con responsabilidad, somos una institución no estatal, pública no estatal, que significa que todos nuestros actos administrativos tienen validez dentro del Estado y que nos permiten organizarnos a nivel interno nuestra forma de ser elegidos, nuestra organización y administración, así como la regulación del ejercicio laboral. También dentro de la misma ley 2343, en el 59, se estableció la formación del auxiliar de enfermería. El auxiliar de enfermería es el técnico en nuestro país. Existen nada más los profesionales y los auxiliares dentro del Colegio de Enfermeras. Las enfermeras estamos incorporados y los auxiliares están inscritos. Ningún auxiliar puede ejercer en este país sin la autorización. Por lo tanto, tenemos la regulación disciplinaria y la regulación ética y moral. Y además de eso, los diferentes tribunales que permiten la regulación del ejercicio. Toda esta conquista, a pesar de que ha sido sumamente importante, también nos ha permitido avanzar, sin embargo, hoy por hoy nuestros mayores retos es la actualización de nuestra ley 2343 en el Congreso Nacional. La formación del recurso humano en la enfermería, actualmente la oferta académica, está dada por una universidad pública acreditada y por siete universidades privadas, de las cuales solo dos están acreditadas. Las otras cinco universidades no están acreditadas. Esto significa que estas universidades tienen sedes regionales y forman el recurso humano. Tal vez no en los mejores escenarios para formar el profesional que requiere el perfil epidemiológico y lo que se quiere y las necesidades que requiere ser atendidas por nuestros profesionales. Actualmente, según registro del Colegio de Enfermeras, estamos incorporadas 10,637 profesionales en la enfermería. Y auxiliarios de enfermería activos, 6,864. Pareciera que la relación o la tendencia es mayor de profesionales en enfermería. Sin embargo, en nuestro país se da un fenómeno que posiblemente se esté dando en otros países, que es que las enfermeras son subcontratadas como auxiliares de enfermería. Según estudio por la maestra Gricenda Ugalde, del 100% de los profesionales de enfermería incorporados al colegio, el 56% es contratado como profesional y un 44% como técnico, es decir, auxiliares de enfermería o otros técnicos relacionados con la enfermería, como los asistentes de atención primaria, ¿verdad? Y algunos perfiles laborales que se desarrollan en los centros hospitalarios. Este es uno de los problemas más significativos que tiene la enfermería en Costa Rica en este momento, la subcontratación y la precarización del profesional. Sin embargo, nuestro país ha venido luchando en la formación de especialistas, tanto en el sector de universidades públicas como privadas. En esta misma dimensión de estudio que estamos realizando sobre la situación de salud, logramos identificar que la oferta académica tiene que redimensionarse cuando tenemos una población que la tendencia es el envejecimiento, por lo tanto, tenemos que visualizar cuál va a ser la necesidad y cómo se debe de programar la formación para dar respuestas a las necesidades de esta población. Como les decía, la profesión de enfermería es regulada por la ley orgánica, la ley 2343 y su reglamento, y tiene la obligatoriedad de incorporarse a los profesionales y los auxiliares de enfermería son formados en el centro, se llama SENDEIS, que es el Centro Estratégico de la Seguridad Social de la Caja Costarricense del Seguro Social. Para que ellos puedan formar estos técnicos, deben de tener aprobado por el Colegio de Enfermeras el programa y además la ley le indica que debe supervisar los campos clínicos para su formación. Otra ley que nosotros gozamos en el país es el Estatuto de Servicios de Enfermería que regula la relación de los profesionales con el Estado, esencialmente en el sector público, es decir, en la ley que establece nuestro ordenamiento operativo en los diferentes, en el sistema de salud y además tanto en el sector público y privado. También el país cuenta con la Política Nacional de Enfermería que nos indica o nos da los parámetros a seguir y fue elaborada en el 2011 hasta el 2021, igual que el Plan Nacional de Enfermería. ¿Cuál ha sido, digamos, nuestra contribución en el acceso y cobertura universal? Bueno, esencialmente, nosotras las enfermeras y enfermeros de este país nos encontramos en los tres niveles de atención en los cuales, en una forma, hemos participado en las diferentes áreas, pero esencialmente nuestra Política de Enfermería es integral e integradora y nuestra razón de ser dentro del sistema es la protección social de la salud, lo cual, nuestro aporte va enfocado en el establecer una atención de enfermería con calidez y calidad en los diferentes niveles de atención y escenarios de la salud. También se han establecido modalidades de seguridad a las personas usuarias en los servicios de salud y los fortalecimientos de estándares de enfermería. Esto nos ha permitido el reconocimiento y el trabajo hacia la dignidad en la atención de las personas, el desarrollo de la bonacía y la garantía de acceso y utilización equitativa. Hemos tenido, igual que en los países latinoamericanos, gran experiencia en la atención domiciliar, en el desarrollo de redes sociales de enfermería, en modalidad de atención a grupos de riesgo, haza programada, hospitalización domiciliar, hospital de vías, desarrollo de feria de salud, actividad de promoción y prevención, ¿cuáles son nuestros grandes retos? Nuestros grandes retos en este momento es la formación y la calidad del recurso humano, así como establecer una política real de contratación al profesional de enfermería, ya que los incrementos de desocupación o su utilización de este recurso tan valioso no están siendo reconocidos ni absorbidos por el sistema. Por lo cual, estamos en evaluación de la política nacional, reorientar el plan de desarrollo, reformulación de la formación académica, redimensionar la regulación de la enfermería, fortalecer la promoción y fortalecimiento político de la enfermería, que escuchaba a los compañeros igual, a pesar de que nosotros tenemos compañeros sumamente valiosos, no hemos logrado obtener posiciones importantes de dirección en el sistema ni dentro del Estado. Y, por supuesto, abordar el correcimiento de la abogacía. Con esto, termino mi aporte. Muchísimas gracias, Odette. Fue también una excelente presentación. Y yo particularmente estoy muy feliz con esta sesión de webinar, porque estamos logrando y poco a poco vamos conociendo todos los desafíos y la situación de enfermería en esta región de América. Y ya tuvimos un primer webinar con presentación de otros países y ese segundo de los colegas de Costa Rica, Perú y República Dominicana. Yo voy ahora a seguir con la sesión de preguntas y las preguntas están abiertas para Costa Rica, pero si los colegas de Perú y República Dominicana también quieren hablar, que se sientan libres. La primera pregunta es para Costa Rica, si la formación de auxiliares como de profesionales está regulada por el Estado y si el trabajo de auxiliares es mayormente en atención primaria o como trabajo de apoyo en el ámbito clínico. Adelante, Odette. Bueno, nuestra formación, digamos, los auxiliares de enfermería son formados únicamente y exclusivamente en este momento por el FENDEIS de la Caja Costa Rica del Seguro Social y los programas los aprueba el Colegio de Enfermeras. Los auxiliares de enfermería trabajan en los tres niveles de atención, pero la ley establece que debe estar bajo la supervisión de un profesional en enfermería. Sin embargo, a pesar de que nuestra reglamentación así lo establece, hemos tenido algunas dificultades en algunas áreas donde el gobierno ha socavado la norma y no contrata los profesionales que requiere. La tendencia es contratar mayor personal auxiliar, más el fenómeno que se está dando en nuestro país, que parte de la oferta de esa formación de auxiliar que contrata el Estado son enfermeras, porque acá en el país rige un principio profesional que establece que el que puede lo más puede lo menos. Por lo tanto, un profesional, si toma la decisión propia de trabajar como técnico, el Estado no tiene ningún impedimento, es una decisión personal. Y el 44% de nuestra población profesional está siendo subcontratada. Entonces, tenemos dos maneras o dos formas que están llegando al mercado de los auxiliares de enfermería. Profesionales en enfermería que no tienen acceso a trabajo como profesional y los auxiliares técnicos formados por el CENDEI. Ok, pero una licenciada de enfermería no debería buscar un empleo de auxiliar de enfermería. Esa es la opinión que tengo aquí desde la OPS, porque por la formación, por la capacidad y por el invertimiento del Estado, no debería una enfermera licenciada trabajar como un auxiliar de enfermería. Sí, la próxima pregunta es, ¿cuáles estrategias están desarrollando o proponiendo en Costa Rica para responder a los desafíos del perfil epidemiológico actual y futuro? Mencionabas la especialización. ¿Se ve como algo factible y cómo piensan abordar esa precarización profesional evidenciada en las contrataciones con perfil técnico? Delante, Odette. Bueno, de las estrategias, para terminar, digamos, la consulta suya sobre la precarización. Por supuesto que esto ha sido uno de los problemas más grandes y que el Colegio de Enfermeras se ha abocado primero a desarrollar un diagnóstico a nivel nacional para lograr identificar cuál era el mercado y dónde estaban nuestros profesionales. Dentro de esta misma visión, estamos realizando propuestas porque definitivamente que nuestros profesionales se apoyen directamente al sector público, ¿verdad? Que es la Caja Costa Vicente del Seguro Social, con gran temor al sector privado, a la práctica liberal y al emprendedorismo, a que tengan sus propias empresas. Dentro de esa discusión y organización a nivel interno que tenemos, tenemos un proyecto muy ambicioso a futuro, que es el desarrollar cooperativas de enfermeras en el país que les permitan trascender y además incidir políticamente en la contratación de los profesionales y trabajar con las organizaciones sindicales, que esa es la otra herramienta. En el país el ejercicio profesional lo regula el colegio, pero la materia laboral está subordinada a los sindicatos. Por lo tanto, es un trabajo que sí tenemos pendiente en este país, tratar y abordar la precarización profesional y buscar nuevos escenarios donde incida la enfermera y el enfermero. Acá se han hecho muy buenos intentos, pero en forma individualizada, como las enfermeras trabajando en los centros educativos, en sus propias empresas de educación y elaboración de proyectos a la sociedad civil. Pero en realidad es muy pocas personas que tenemos incursionando en ese ámbito y un gran número trabajando como técnicos. En relación a las estrategias, cómo abordar el perfil epidemiológico, tanto las universidades públicas y privadas en este país tienen una oferta de profesionales para poderlo abordar. Sin embargo, nuestra ley fue criada en el año 59. Por lo tanto, la ley reconoce solo dos especialidades, la especialidad de salud mental y psiquiatría y la de obstetricia. Y además se establece de otras especialidades. Pero dentro de la institución, estas son las dos especialidades que tienen reconocimiento y están establecidas dentro del escalafón de enfermería. No así las otras formación, porque hay suficiente oferta, pero necesitamos incidir en la toma de decisión para que realmente contraten nuestras especialidades. Porque al igual que enfermería, con el boom del incremento de universidades, otras profesiones también con mayor poder, también han incrementado su formación y ha habido un desplazamiento por parte de grupos de poder de los programas que enfermería ha venido desarrollando históricamente. Y es un trabajo que hemos hecho para poder defender los espacios profesionales y laborales de profesionales en enfermería. Gracias, Odete. Una otra pregunta. Teniendo alta proporción de enfermeras con formación universitaria, ¿qué posiciones de poder se han conquistado y cuál considera que ha sido la mayor contribución de enfermería a la salud pública? A pesar, digamos, de nuestra formación, hemos perdido más bien espacio de poder. Con la reforma, perdimos el papel preponderante que tenía la enfermera en el Ministerio de Salud, en salud pública. Si bien es cierto, nuestras compañeras dentro del Ministerio de Salud trabajan procesos más complejos, también se distancian un poco del incidir propiamente como enfermera. Es decir, nuestras enfermeras y enfermeros también capacitados técnicamente que coordinan procesos sumamente importantes, pero que no se ve el impacto en la regulación y el posicionamiento de la enfermería dentro del país. El otro punto, a pesar de que a nivel regional hemos tenido compañeras que han luchado su candidatura para ser diputada ante el Congreso, no lo hemos logrado y no tenemos representantes realmente en la toma de decisiones. Es ahí donde la enfermería de Costa Rica siente un desnivel, ¿verdad?, por el avance histórico que hemos tenido y que hoy, dentro de esta nueva reestructuración del poder del Estado, nos vemos un poco invisibilizados. Gracias, Odette. La pregunta de, en el caso de enfermería de práctica avanzada, que son enfermeros que tienen el grado de maestría y de doctorado con un aporte clínico más fuerte do que académico, la pregunta es, ¿cuáles son las enfermeras y qué formación debe tener para ejercerlos en el caso de los cursos de posgrado, maestría y doctorado en Costa Rica? ¿Y si la enfermería participa en la formación de políticas en salud y educación? La formación muestra cuatro años para la licenciatura, ¿verdad?, y los cogrados dos años, ¿verdad? Dos a tres años, los doctorados afines y en este momento no tenemos doctorado en el país. Dentro de nuestra ley 7085, se establece que las especialidades son con grado de maestría. Y estas enfermeras, ¿verdad?, que tienen esta formación clínica avanzada, dentro del mismo escalafón, las establecen como grado tres. Por lo tanto, están bien identificadas y desarrollan sus actividades apegadas a lo que establece la ley. Muy bien. Hay otras preguntas que yo creo que ya, que algunas ya fueron contestadas. La enfermera inmigrante, ¿cómo es la enfermera inmigrante en términos si tiene la oportunidad de optar a la licencia de enfermería? La ley 2343 establece que, bueno, que es obligatorio presentar toda la documentación de sus Ministerios de Relaciones Exteriores al Colegio de Enfermeras, igual ha acreditado todos sus atestados. Y es la Universidad de Costa Rica, la Universidad Pública, que realiza un examen a las compañeras que vienen de otros países. Por lo tanto, ellos comparan el currículo y nos indican al colegio, bajo la formación curricular nuestra y la formación que han recibido nuestras colegas, en qué grado deben de ser incorporadas en el país. Gracias, Odette. Y hay una última pregunta, no sé porque ya estamos a algunos minutos para terminar, pero la pregunta que puede ser para todos es que, si, un momentito que yo ya voy a buscar, si teniendo alta proporción de enfermeras con formación universitaria en los países, ¿qué posiciones de poder se han conquistado? ¿Y cuál ustedes consideran que ha sido la mayor contribución de enfermería a la salud pública? Y está abierto para todos los tres presentadores. Bueno, nosotros, digamos, en el país tenemos claridad que nosotros tenemos un gran poder con la sociedad civil y con los grupos organizados. Nuestro poder es informal. No así, digamos, su poder en la toma de decisión. Sin embargo, es un trabajo que tenemos claridad que la enfermera tiene que trascender y tiene que ocupar posiciones de privilegio político. Y eso, digamos, hay varios sectores y varias compañeras que trabajan fuertemente, que están incursionando en la área política. Nuestra contribución a la salud pública de este país, las enfermeras y enfermeros, nos sentimos sumamente orgullosos porque desde el Ministerio de Salud, cuando se daba toda la parte de salud pública, prevención, las enfermeras y enfermeros de Costa Rica recorrimos todo el país y somos también parte de esos indicadores de salud que el país goza se debe también al trabajo arduo, casa por casa, que hacíamos las enfermeras y enfermeras. Y además de eso, a los programas de vacunación, visitas domiciliares y obviamente en el fortalecimiento de la seguridad social, que también participamos fuertemente tanto en el fortalecimiento del primer nivel de atención, donde la enfermera también es parte importante en el equipo básico de atención. Y además de eso, el definir estrategias para abordar los problemas y las poblaciones en riesgo. ¿Quieres contestar la pregunta, Hildia? En nuestro país, la mayor contribución del personal de enfermería, la salud pública, según los indicadores, la disminución de las enfermedades prevenibles por vacunas, las enfermeras son las que llevan los programas de vacunas, todos los programas que son llevados por enfermería, la disminución de la tuberculosis también, gracias a este trabajo que hace enfermería. Todos los programas de salud colectiva son llevados por las enfermeras y los indicadores dicen que realmente la eficacia se debe a las intervenciones de enfermería. A pesar de que tenemos deficiencia del recurso humano de enfermería, pero en esos programas están los profesionales que los dirigen y las auxiliarias realmente las auxilian en la implementación. Ok, muchas gracias, Silvia. Yo quería, no creo que hay más preguntas, no veo más preguntas y yo quería decir a todos ustedes que para mí la asesora de enfermería y técnicos de salud en OPS ha sido un gusto poder estar con ustedes en ese día del webinar, ese es el segundo webinar de OPS en enfermería, el primero que fue en marzo, trabajamos con los países de Uruguay, Bolivia, El Salvador y ahora con Perú, Costa Rica y República Dominicana. Si vamos a seguir con esa serie de webinars, el próximo será la celebración del Día Internacional de la Enfermera en el 12 de mayo de 2015 y va a haber una celebración por la OPS de ese día y estaremos también en webinar con una serie de presentaciones de algunos países y de temas de enfermería de la región. A mí me me da un gusto enorme de tener estado con ustedes en el día de hoy y de las colegas Bodete Chávez, Silvia Tejada y Sebastián por las excelentes presentaciones y con eso toda enfermería de esa región va conociendo a sí misma, conociendo los logros que los países están teniendo y también conociendo los problemas y retos que todos tenemos en enfermería y cómo podemos cada uno en su propio país buscar la solución de esos problemas. La Federación de Profesionales de Enfermería, CEPEN, está en esta iniciativa de estos webinars con nosotros y la invitación está para los países y para los líderes de los países en esta presentación. Muchas gracias a todos, un buen fin de día y espero todos ustedes en el día 12 de mayo en la celebración del día de enfermera. La sesión está encerrada. Muchas gracias y hasta pronto. Gracias, fue un placer. Muchas gracias, también. Un placer. Gracias.